Si va a aceptar el rol de suplente... A eso voy. Pero entonces es suplente, si va a aceptar el rol de suplente es suplente. No es teórica titular, teórica tal. Es que si te hecha por el equipo, estoy con Marcos. Acepta lo que tiene. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Marcos Gerrallado y vamos a hablar de fútbol femenino. Por eso aquí soy Marcos FUTFEM. Hoy, como cada lunes, es el momento del debate de FUTFEM para repasar todo lo que ha ocurrido en esta jornada, todas las noticias, lo que viene por delante también. Gracias a todos los que estáis ya aquí acompañando esta transmisión, acompañando este directo. Si estáis viendo esto más adelante en YouTube, os recuerdo que os suscribáis al canal, activéis las notificaciones y si queréis estar en los directos como este, me sigáis también en el canal de Twitch. Y como siempre, como ya venimos haciendo durante un tiempo, en este debate hay cada vez más gente. Quien me va a acompañar de principio a fin es Alejandro Pecci. Y luego, en franjas de media hora, para tratar muchos temas, para que todo quede bien cubierto, van a ir entrando dos personas nuevas cada vez. Y para esta primera franja, contamos con Chantal Reyes y Fran García. Bienvenidos de nuevo, sobre todo, quiero dar la bienvenida a Chantal después de tropecientos mil debates en los que no ha estado. Perdón, me disculpo. Ha sido un vez muy ajetreado porque he estado de mudanza y la verdad es que no me he dado la vida para nada. Pero bueno, me comprometo a poco a poco a retomar la actividad. Gracias a Marcos por nunca dejar de confiar en mí. Hola, chicas y chicas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal. Como me gusta que aparezca. Pero tu gif ahí lo sigues teniendo, ¿eh? Siempre en nuestro corazón, Chantal. Fran, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marco? Muchas gracias por la invitación y un placer siempre hablar de Fútbol Zógeno. Y, por supuesto, Alejandro Pecci, que nunca falla, que está aquí además de principio a fin, como yo creo que voy a decir copresentador, aunque su labor sea más trolearme que otra cosa. Pero estás eufórico, ¿no, Pecci? Después de una jornada especial. Marcos, es que hoy el sentido de que yo esté aquí una hora y media es para hablar del derbi. O sea, que yo no he venido a hablar de otra cosa. De ese derbi viene el Sánchez Pijuán. 12.712 personas. Loquita, ¿eh? La asistencia. Exacta. Yo no creo que 12.000 sea una mala asistencia. Es cierto que al Benito Villamarín fueron 23.000 personas, pero también el tiempo de promoción fue mayor que el del Sevilla. Pero 12.000 personas no es una mala cifra. Así que nada, a seguir sumando en la ciudad de Sevilla con el fútbol femenino. Ambientazos sí, lo que faltaron fueron los goles. Sí, luego más tarde hablaremos de ese derbi sevillano en la segunda franja. También te voy a hacer esperar un poquito para tu tema, Pecci. Para empezar, evidentemente, Fran está aquí porque Fran es aficionado del Atlético de Madrid y es de los que nos puede dar insights de cuestiones relativas al conjunto colchonero, ya que tú puedes ver, no como yo, por ejemplo, tú puedes ver al Atlético de Madrid semana sí, semana también, o prácticamente, sobre todo cuando juegan en casa. Creo que era el partido... Bueno, a ver, me perdonas, Pecci, ¿no? Pero creo que era el partido grande de la jornada, sobre todo por lo que respecta a clasificación. Era duelo por la Champions, Atlético de Madrid y Granadilla. Victoria del Atlético por 4-1. ¿Hasta cierto punto engañoso el resultado? ¿Te puede parecer, Fran, o no? ¿O fue tal dominio del Atlético de Madrid? Yo estuve siguiéndolo, pero una vez que se pusieron 3-1 el Granadilla con una jugadora menos, pasé a verla a la Real. Entonces, no sé si ese dominio fue tan aplastante. Pues, bueno, a ver, yo creo que era el partido que el Atleti tenía que dar un golpe en la mesa porque se jugaba la temporada, básicamente, y lo dio, y realmente lo dio. Es verdad que el partido está condicionado en dos momentos. El Atleti marca el 2-1 antes del descanso, a un minuto del descanso, y al minuto siguiente prácticamente expulsan a Cristina Cubero. Yo creo que fue un mazazo para el Granadilla, pero yo creo que el partido fue el más completo que le hemos visto al Atlético de Madrid en esta temporada, hablando de lo que se jugaba y con el rival con el que jugaba. Entonces, sí que es verdad que salvo en el gol del Granadilla y esos casi 10 minutos que el Atleti estuvo incómodo, que el Tenerife pues dio un pasito hacia adelante, el Atleti mandó durante todo el partido, se jugó a lo que quiso el Atleti y lo controló. Y, lógicamente, cuando anota ya el tercer gol, el partido ya prácticamente está atado. Estoy bastante contento, sigo viendo errores groseros en el Atlético de Madrid. No sé si en un partido como el que se juega el Atleti el miércoles esos errores pueden crear disgustos. Aún así, el equipo tiró muchísimo a portería, perdonó muchos goles. Antes del 2-0 pudo ponerse 3-0, o sea, antes del 2-0 real, quiero decir. Tuvo ocasiones para ampliar muchísimo el marcador. El único error del partido fue la concesión del gol, que es un golazo de Martín Prieto, que es una jugadora impresionante, es un ataque. O sea, es muy difícil marcarla. Laia y Maitane no pudieron con ella. Y del Atleti decirte, pues mira, así a grandes rasgos. Me gustó mucho el partido de Leisi. Está claro que cuando hay Seila a día de hoy hemos descubierto una lateral derecha. No sé si esto va a ser para siempre, para la selección española. Estás abriendo muchos temas, muchos seguidos. Hay muchas cosas que comentar aquí. Sí, sí. Bueno, pues del juego, quiero decir que el Atleti llevó el peso del partido. Es cierto que no me gustó mucho que el Tenerife ganadilla esperase al Atleti tan atrás. La verdad es que el Atleti le atacó mucho al espacio. Pero es verdad que el Atleti llevó el control y el Tenerife no supo solventar ese control. Pero claro, venía el Atlético de Madrid de perder contra el Sporting de Huelva. consideramos Pecci y Chantal al Atleti... Qué partidazo, ¿eh? Es del Sporting, ¿eh? Lo siento, Fran, pero la verdad que fue... Sí, sí, sí. El Sporting es un partidazo. Pero consideramos al Atleti como un equipo irregular? Sí, claramente, ¿no? O sea, quiero decir, ¿dónde está la pregunta? ¿Que está cumpliendo objetivo en Liga? Sí, en Liga, sí. Pero también es cierto que después de varios pinchazos que igual no se esperaban, ¿no? Sobre todo porque... Es que, jolín, yo creo que el Atlético tiene una plantilla muy completa realmente. Es cierto que por momentos le puede faltar quizá alguien más goleador arriba, sí, pero creo que en general tiene una plantilla muy completa como para estar segundo. Lo que pasa es que llega partidos en los que desconecta, el plantamiento, sobre todo el entrenador, yo creo que muchas veces no será adecuado y ahí es donde surgen los problemas y es donde genera esa irregularidad, pero para mí tienen una plantilla para no fallar tanto. A ver, es que hay muchos temas... Dime, Pechi, perdona. A ver, yo quiero decir que el Atlético, pese a su... La irregularidad que comentáis es el segundo equipo por detrás del Barcelona que más goles a favor lleva y también el segundo equipo con menos goles a favor que menos encaja. Lo que yo vi del Atlético de Madrid contra la Granadilla es un partido que yo he visto en otras ocasiones esta temporada pero por la falta de acierto arriba por algún fallo atrás ese partido o no ha salido adelante o no ha terminado con una renta mayor de goles. Contra el Sporting de Huelva de hecho, volviendo al partido de Copa de la Reina, si el mano a mano de Luz Mila entra en la primera jugada con Dolan que fue nada más empezar el partido, ese partido acaba con un 0-3 y un 0-4 lo que pasa es que el Atlético de Madrid tiene ciertos fallos arriba en zonas de finalización que le lastran a la hora de sumar todos los puntos a lo mejor que merecía porque yo creo que tiene menos puntos de los que realmente merece y por juego desplegado durante la temporada porque es un equipo que llega muchísimo a área y luego atrás yo veo un equipo muy frágil a través en muchas ocasiones y también con nerviosismo sobre todo veo a la jugadora a lo mejor que entran antes de tiempo que la rebasa muy fácil que a lo mejor la línea de cuatro atrás se ve muy desprotegida en una transición ofensiva del contrario y eso es lo que el Atlético de Madrid bajo mi punto de vista le ha hecho a lo mejor no estar más allá en la tabla pero el Liga está cumpliendo el objetivo que para mí debe ser clasificarse al Champions de momento y en Copas para mí lo del Sporting de Huelva sin quitarle mérito al partido de Sporting para mí fue digamos un accidente del Atlético de Madrid porque la primera parte sinceramente tuvo cuatro o cinco cuestiones muy muy claras para marcarla yo estoy de acuerdo voy a ir a preguntas muy concretas porque insisto hay mucho de lo que hablar concreción por favor la primera Luzmila suplente mejor a ver Luzmila no está en su mejor año pero yo hay una cosa que llevo viendo muchos años en el Atleti es que cuando juega Luzmila el equipo rival no juega con la defensa tan adelantada en cuanto se va Luzmila los equipos suelen adelantar la defensa a cinco metros Luzmila es un factor diferencial bueno pero la cuestión es teniendo Tenbi Galdana teniendo Givade que son jugadoras que también te van bien al espacio por eso por eso lo digo lo de Luzmila entendiendo además que no está teniendo una buena temporada yo creo y que de cara a gol esta temporada le está costando un poquito más sí lo que pasa es que yo creo que Oscar se empeña en que Luzmila digamos juegue como de nueve o de falsa nueve porque el Atleti juega seis y nueve yo creo que Luzmila hace más daño jugando a una banda como ha jugado Galdana pero en el esquema de Oscar de meter tantos mediocampistas pues estas jugadoras o juegan en punta y se mueven por todo el área y dejan y dejan el hueco digamos de la teórica nueve o no se adaptan al esquema creo que el tema está ahí Pechi y Chantal Luzmila ¿suplente ahora mismo o la aguantáis como titular? ¿sí o no? para mí ahora mismo suplente para mí ahora mismo como está suplente vale siguiente pero dándole oportunidad ya lo sé ya lo sé es que hay que hay que ir así hay que ir rapidito porque si no se nos come el tiempo que hoy hay mucho Deina Castellanos a ver este tema también lo he puesto lo he puesto en el tweet ¿qué pasó ahí? porque yo además me lo perdí o sea no sé lo que no lo he visto todavía de repente entré y veo a la del Atlético una tarjeta roja y yo ¿qué ha pasado? si no ha dado tiempo bueno lo que pasó o por lo menos lo que los vimos sobre todo en Alcalá yo que estoy puesto en un lateral y tener la jugada de frente en un partido que estaba ganado que ya estaba esto ya estaba vamos es que fue la última jugada antes de pitar el final Luzmila deja la mano golpea en la cara de la jugada del Granadilla no me acuerdo quién era si era doblado no me acuerdo ahora mismo y ya tenía una tarjeta entonces pues se va a la calle o sea una jugadora que ha jugado unos 15-20 minutos no le pueden sacar dos tarjetas en ese tiempo con el partido ganado y es que llueve sobre mojada en el caso de Deina desde que su renovación se ha parado desde que no está claro que vaya a seguir ha dado un bajonazo muy importante de hecho Fran lleva desde enero sin marcar creo que desde enero más o menos lleva varios partidos sin marcar y en el caso de Deina que habíamos dicho creo antes de Luzmila creo recordar pero en el caso de Deina yo recuerdo también una ida de olla suya contra el Betis cuando soltó la patada así a Ana González sin venir a cuento y es algo que en Luzmila perdón otra vez Luzmila en el caso de Deina hemos visto en otra ocasión esa ida de olla y yo también hay respaldo lo que dice Fran que una jugadora que sale 15 minutos no la pueden expulsar con dos tarjetas amarillas y además estando el partido como está que es favorable hacia tu equipo y es cierto que cuando salió un poco Deina Marcos sí que intentó su gol tuvo un par de tiros combinaciones lo que el juego asociativo que le gusta a ella pero es verdad que se desconecta del partido no tiene esa continuidad es preocupante ¿te parece que compensa Deina en el Atlético que ha cumplido expectativas? Fran yo esto lo he dicho públicamente ya en Twitter he asumido los palos que me van a caer por esto creo que Deina jugando de media punta en el Atlético de Madrid creo que en su puesto están Vanini Lacey y Amanda creo que si no sigue Deina no es un gran problema para el Atlético de Madrid Pech y Chantal ¿qué pensáis? Dale Chantal No, a ver yo es cierto que ha habido momentos en la temporada no digo esta temporada sino en los que Deina quizá ha destacado más de lo que está haciendo ahora pero es que yo creo que también es una futbolista que va mucho por momentos que le dan muchas venadas porque no es la primera vez que le pasa esto que le pasó el otro día y que es que ya hace cosas que no digo que sean indefendibles pero que creo que si fallas una vez fallas dos no puedes repetir constantemente los mismos fallos de una cosa que es disciplinaria digamos entonces yo también estoy con Fran en el sentido de que teniendo en cuenta la plantilla que tiene tampoco creo que fuera un problema muy grande si Deina no estuviera que sí que aporta muchas cosas pero tal y como está casi que mentalmente la veo como más fuera por fútbol que dentro A ver con el tema Deina yo creo que desde su fichaje bajo mi punto de vista se infló mucho el globo porque venía una futbolista que siendo muy joven había copado escaparates del fútbol femenino por lo que hizo en las categorías inferiores de Venezuela llegar tan joven también a las rutas también su nombre a la liga universitaria norteamericana pero luego eso hay que verlo a nivel profesional y a nivel también europeo donde el fútbol es muy diferente al norteamericano dicho esto es verdad que a lo mejor Deina yo lo pienso así no ha respondido quizás a esas grandísimas expectativas con las que llegó al Atlético de Madrid pero sí que es cierto que ha marcado goles muy importantes como el de la Supercopa y también se la fichó por eso para aparecer en esos momentos claves y Deina tiene ese ángel ese ángel que te aparece en esos momentos claves que a lo mejor otras jugadoras no lo tienen así que el tema de desprenderse Deina yo no lo vería tan claro por parte del del Atlético de Madrid yo tampoco yo tampoco yo tampoco lo veo claro hablando de jugadoras que pueden no seguir o que según Alejandro Pecci ha informado hoy en foodfem.com Laia Lensandri al Manchester City ¿lo confirmas? sí yo a ver es que no es que en la noticia has puesto no, no en la noticia por lo menos como estaba escrita estaba un podría estaría el condicional ese no, no esto no es una noticia si la lees Marco pone Laia va a ser citizen en la próxima temporada muy bien eh es el Demir ha contrato a final de temporada ya si no si no me corrige Frank el verano pasado el City apostó fuerte por ella y le llegó un ofertón de 100.000 euros más más bonus que en ese momento el Atlético de Madrid rechazó y ahora va a salir del conjunto colchonero y gratis porque acaba contrato y refuerza al al Manchester City pero no le no le gustará más a Laia el color azul no el azul cielo el otro azul el buen azul el Chelsea pero si el Chelsea ahora mismo con el club en venta eso ahora mismo genera muchísima incertidumbre Marco ahora mismo el Chelsea y cuidado por donde va por donde va a salir pero no se ha decidido por Manchester además en Manchester vive también una gran amiga suya eh última cuestión sobre este encuentro Cristina Martín Prieto eh Fran la pichabas para el Atleti sí y te voy a decir por qué teniendo en cuenta que en verano el Atleti tendrá que buscar una delantera y la única que suena y que parece que está ahí que es Jason Ferreira viendo que no se va a invertir porque no se va a invertir el Atleti va a seguir la misma política eh porque es verdad que con la Champions ahora te dan más dinero pero aún así me da a mí que no entonces a mí solo se me ocurren dos jugadoras que creo que le pueden ir bien al Atleti una puede ser Jason que tampoco es una delantero centro como tal pero bueno puede hacer el rol y Martín Prieto que sí creo que para como juega el Atleti creo que le vendría muy bien una jugadora que se pelea con las centrales que aguante el balón y que luego encima tiene una potencia impresionante o sea es era cuando la marcaba la llena era como ver a una mujer con una niña detrás o sea era una cosa increíble me encanta a mí me encanta además termina contrato a final de temporada sí sí de eso no tienes información Pechi no 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 yo tampoco siendo andaluza igual además protagonismo andaluz tío de Martín Prieto no sé cuál va a ser no sé cuál va a ser su futuro está haciendo una grandísima temporada lleva 12 goles en total para el tipo además como le hiciste como la entrevista a este en la competencia que ya yo no la entreviste la entrevistó Aymar es verdad es verdad ponían por aquí por el chat donde tiene que ir Martín Prieto es a la selección Chantal Pechi sí sí o no y si sí por quién bueno y antes de decir sí o no quiero decir que está la gente diciendo que la que no debería que no debería ir es Lucía y hay que ver los últimos partidos de Lucía para decir semejante tontería o sea yo quiero decir eso yo estoy contigo en eso Chantal el otro día además me cayeron palos también por defender a Lucía pero bueno y respecto a Martín Prieto selección el problema es a quién quitas claro por eso en eso estoy yo creo que a día de hoy es prácticamente imposible porque la Eurocopa está a la vuelta de la esquina y Jorge Vila ha trabajado con un grupo que yo ya os digo que de cara a la Eurocopa no va a haber sorpresas en la lista porque es el grupo con el que ha trabajado ahora bien cuando acabe la Eurocopa y si sigue con este nivel yo sí la aprobaba en la selección yo sí porque no si sigue a este nivel sí o sea una delantera que te puede aportar algo distinto algo que precisamente no tenemos en la selección ese perfil de delantera ya pero es que ya sabemos que Vilda no es de aprovechar esas cosas y si la lleva va a ser como en el caso de Maitane para que juegue el partido y fin no vamos a no vamos a reabrir el tema Vilda que eso da ya para un capítulo para un capítulo entero y como todavía quedan partidos de la selección y va a haber que hablar de ello pues ya ya hablaremos quería tocar un poco también la cuestión de la Real Sociedad no sé si visteis el encuentro yo ya os comento empecé viendo el Atlético de Madrid y cuando cuando sentenció el partido ya con 3 a 1 y jugando ganaría con 10 me pasé a la Real Sociedad que iba perdiendo que acabó remontando yo no sé si a lo largo de todo el partido fue tal dominio de la Real pero yo desde que me enganché acabó remontando pero no la vi tan fluida como en otros partidos Pechi yo vi a la Real de menos a más en el partido la primera parte la vi espesa luego el inicio de la segunda un poquito guión de la primera y los minutos finales a raíz sobre todo del 1 a 1 ya la Real se vino arriba y Nerea es que no marca un gol feo la chaval o sea es que cada gol que marca es precioso y súper importante la entrada de Gemma y ya no solo por el gol sino porque cambió totalmente la dinámica del partido me gustó como planteó el partido de Leibar que volvió a ser ese equipo aguerrido ese equipo que le deja poco espacio atrás porque con la llegada de Ana Jung-Yen el Leibar intentó jugar a otra cosa intentar combinar más por dentro jugar un poquito más de tiki-taka y eso por lo menos yo creo que es a lo que no estaba acostumbrado Leibar ni creo que tenga plantilla también para ello y el volver otra vez a ser ese equipo rocoso atrás al menos sí que es verdad que la realidad es que generó problemas a la hora de crear espacios en ataque y el cansancio sobre todo Leibar al final al final la real metió a Leibar dentro del área cosa también normal y esperada pero es verdad que Leibar aguantó hasta que las fuerzas dijeron hasta aquí y estuvieron muy cerca muy cerca última cuestión yo puse un tuit sobre esto y y hubo alguna reacción de pero que quedan 21 puntos para mí con esta remontada también en el aspecto anímico la real ya si la doy como es que a ver quedan puntos pero tiene que perder 3 partidos y que el resto y además lo haga perfecto y además que ha jugado ya contra o sea los partidos estos que ha pinchado ha sido ya contra los equipos de la parte alta de la tabla que ya se ha quitado a los cocos entre comillas de encima sí sí yo lo veo así Pechi tú crees que todavía la real hasta la granadilla que igual a ver la otra manera de verlo es sufrió para ganar en casa a Leibar porque también es cierto no sé si puede costarle la real creo que venía de 4 o 5 partidos sin ganar creo que eran los que estaban sumando el equipo de Natalia Arroyo yo voy a decir lo mismo o sea hasta que no sea matemático ni 3 candidatos para la Champions van a ser los mismos que son Barcelona Atlético Madrid y Real Madrid no por quitarle mérito a la Real Sociedad sino porque creo que hasta que no sea matemático la Real Sociedad a día de hoy no ha hecho nada y de hecho lo hemos visto en este tramo de temporada donde se han ido dejando puntos también a raíz de los rivales a los que se han enfrentado y también a raíz de las bajas que tenía el equipo que eso también lo ha notado la Real Sociedad que la Real Sociedad para mí tiene muchísimo mérito lo que está haciendo porque sin tener una plantilla excesivamente amplia ha logrado mantener el ritmo y el pulso a los grandes equipos de la clasificación y mantenerse en esas posiciones Champions quedan todavía puntos por jugar uno de los campos que tiene que visitar la Real Sociedad y no me canso de repetirlo es la orden con un Sporting que se está jugando la Palmera y también este fin de semana juega contra el Betis en casa que yo creo que se va a jugar en el campo de César artificial tengo la duda porque en el de Copa de la Reina se jugó en natural pero creo que va a volver al campo de César artificial y son tres campos difíciles y además ese duro contra el Granadilla va a ser también a cara de perro así que yo de momento yo voy a ser cauto con la Real tú no lo ves no lo ves hecho Chantal has dicho que sí aunque luego has empezado a tirar al que no Fran yo no lo veo yo hecho no lo veo pero sí creo que esto ha sido como un golpe en la mesa está remontada pero hecho no está nada porque el rayo tampoco está descendido pero pero al rayo se le había descendido vale yo estoy en el barco no tengo dudas de que la Real ya es que es mucha distancia y bueno ya lo pensaba lo pensaba incluso antes del bache este pequeño bueno pequeño no obstante una cosa que de todos modos que a la Real todavía le falta porque le devuelvan tres puntos también también por eso que al final también soy ya tres puntos de más claro que al final ya con esos tres puntos sí que tendría los mismos siete puntos de ventaja o sea es difícil que se hagan que puede pasar sí pero es difícil que se hagan de ahí yo voy a ser conservador como Pechi también es que quedan quedan muchos puntos le quedan le quedan salidas complicadas y yo creo que esto ya lo comentamos en otro de los debates ojito porque los que los que están abajo en la tabla y la mitad de la tabla pueden quitar todavía muchos puntos cuidado que el día tonto que pues como la Real porque remontó pero ojo pero el Eibar te quita ahí dos puntos y se ajusta todo muchísimo aunque el Atlético ha ganado Granadilla el Granadilla sigue con opciones y yo creo que tiene una ventaja respecto a los demás realmente no están obligados a acabar en Champions o sea ya juegan digamos juegan por llevar al equipo lo más alto posible el Madrid viene como un avión el Atlético si consigue cierta regularidad pues bueno pues va a dar batalla y el Atlético si no tropieza como le ha pasado a lo largo de la liga pues tiene esa tiene digamos esa mínima ventaja aunque todo depende del miércoles en mi opinión vamos creo que está muy ajustado bien tirado un segundo pero la Real tampoco está obligada realmente a entrar en Champions ya con la ventaja que tiene y la primera vuelta que hizo ya tiene camino hecho eso es lo que me refiero yo creo que ya para la Real Sociedad no terminar en Champions se puede considerar un fracaso por la temporada que lleva haciendo aunque no fuera un objetivo real desde el principio de temporada pero al mantenerse ahí durante todo el año ya que a falta de dos jornadas pierdas esas posiciones Champions el golpe psicológico puede ser muy duro o sea yo creo que ya la Real tiene el objetivo de la Champions de aquí a fin de temporada por haber estado toda la temporada ahí decías Fran a ver lo que pasa el miércoles bueno aprovecho para decir que el miércoles estaré haciendo directo reaccionando ese partido para acabar ya ¿cómo lo ves? ¿qué sensaciones tienes? pues superada la final 1 por parte del Atleti que era la final 1 ahora viene la finalísima es una finalísima por dos motivos uno si gana el Atleti aleja al Madrid se pone a dos puntos de la Real dos puntos me refiero si al Real le devuelven lo que se ganó en el terreno del juego quiero decir y dos si gana el Madrid luego el Madrid tiene dos partidos menos virtualmente el Madrid pasaría al Atleti estamos hablando de que es un partido en el que el Atleti se juega la temporada realmente ganando al Madrid y ganando luego lo de casa tendría que puntuar algo fuera para amarrar el objetivo creo que es un partido complicadísimo va a haber mucho yo creo que o sea no firmas un empate no, no el Atleti tiene que ganar el Atleti tiene que ganar si el Atleti quiere vivir con tranquilidad lo que resta la liga con tranquilidad entre comillas porque con los disgustos que tenemos arriba y abajo nunca se sabe pero el Atleti tiene que ir a ganar porque ya ganó ya ganó en Valdebebas es verdad que era un Madrid distinto pero es que ganando el mensaje poderoso que das encima de la mesa es brutal y yo creo que el Atleti está capacitado para ganar ese partido porque juega en casa ante su gente hasta habrá yo creo que habrá 50-50 con el cambio del horario tan raro y demás creo que es un partido muy complicado vamos a ver cómo salen los dos equipos vamos a ver la variante arbitral que bueno como ocurre cada fin de semana en todos los partidos siempre hay cosas raras es que va a ser va a ser la madre de todas las batallas va a ser va a ser partidazo y se va a poder ver yo entiendo que no pero bueno me sorprendió que se mira yo también entiendo que no voy a echar hacia atrás entonces no va a haber reaccionando no va a haber entonces pero si echaron el Atleti Gernadilla a través de Televisión Canaria no sé a lo mejor lo puede echar y la otra de Telemadrid es que la única opción es que sea la otra quien o que el Atleti deje pasar a Real Madrid Televisión y tengo mis dudas es que no lo sé es que lamentable todo de verdad ya veremos bueno no hemos mencionado que gracias al gol de Neri y Zaguirrell el Barça puede cantar en la Liga ahora ahora ya iremos también contra el Real Madrid que se me olvida contra el Real Madrid ya iremos ya iremos a todo eso también porque ha habido más novedades de momento la primera parte la dejamos aquí y despido a Chantal y a Fran dándoles las gracias voy a felicitar a Chantal porque creo que mañana tenés la charla con Suji y con Marta Frías ¿no? sí 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 es fútbol emotion joe Pechi estás a todo hombre joe hacía también tiempo que no coincidía contigo en un debate y también quería quería felicitarte por ello Suji que hizo un partidazo contra el Betis y Marta que es una de nuestras mejores árbitras bueno que muchas gracias por haber participado en el directo de hoy y que ya sabéis que estáis invitados cuando queráis a estos a estos debates muchas gracias Marcos gracias Lalu Cristu bienvenidos a un nuevo directo bueno muchas gracias gracias por por estar aquí ahora vamos a entrar en temas iba a decir de zona media zona media baja quiero empezar por el por el derbi andaluz Pechi quiero que te luzcas ya era hora llevo aquí media hora esperando Marcos para hablar del partido más importante del fin de semana que acabó 0-0 pero era el más importante hemos visto partidos de otras categorías y clásicos que han acabado 0-0 y no pasa nada era en el partido de la jornada lo consideramos de zona media si no y partido zona media claro de hecho uno está debajo del otro octavo y noveno respectivamente es que más zona media no puede ser que sensación te dejó el partido a mi me gustó fue un 0-0 pero a mi me gustó bastante lo estuve viendo lo estuve viendo con Borja haciendo directo reaccionando y ambos coincidíamos que sobre todo la primera parte estuvo entretenida y estuvo bastante bien la segunda un poco peor la sensación que se me quedó a mi después del derbi es que el Betis dejó con vida al Sevilla en la primera parte o sea el Betis tuvo ocasiones muy claras en botas de Babahide y también de Grace a Santegua que por los costados volvieron locas a Almudena y a Amparito que por cierto se veía a Babahide al lado de Amparito solo la pierna de Rinsola era Amparito entera o sea es que físicamente la superioridad era muy grande y luego el Sevilla tuvo una muy buena ocasión en botas de Tony Payne que paró bien Gagatalman y luego el penalti que falla Sosa o sea ahí tuvo el Betis el partido llega a marcar Sosa el penalti y es un partido que se puede ir 0-3 para el Betis fácil ya en la segunda parte el Sevilla con los cambios ya se recolocó un poco el Betis con la salida de a Santegua perdió verticalidad arriba y en los minutos finales el Sevilla apretó pero no pero no ahogó y lo que me sorprendió fue el nivel físico del Betis después de haber jugado Copa al jueves o sea parecía que el que había jugado Copa al jueves era el Sevilla y no el Betis pero luego hablando con Isabel a Echeverry en zona mixta que por cierto hago la cuña la metimos en directo en la gran jugada de Canal Sur me comentó que los nervios y el escenario les había jugado una mala pasada el querer agradar a la afición y no querer hacerlo mal y esos primeros instantes esa primera parte sobre todo se vieron con esa presión de intentar hacerlo bien y que no fueron ellas mismas pasa mucho suele pasar eso te iba a decir yo también recuerdo casos en los que equipo local abriendo abriendo el estadio el estadio grande luego no da no da su mejor nivel precisamente y siempre tienes a decir bueno juega en casa va a haber más gente y luego a veces no es no es así de hecho el Atlético ganó sus dos primeros partidos en San Mames pero luego en el resto lo sufrió de hecho casi pierde una liga contra el Torrejón bueno no no le va a ganar el Torrejón pero les costó mucho ganar una liga el último partido se les ocurre abrir San Mames y casi palman contra el Torrejón y casi pierden la liga es contraproducente por el miedo escénico sí 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 bueno luego claro pero porque no están acostumbradas a ese escenario o sea para ellas no y por la presión extra de que es su estadio de que hay más gente de la que tiene que ir de que tienes como la necesidad de captar ese público que no te suele ver es que hay muchas variables que a mí si fuera jugadora me podrían por eso por ese motivo no están acostumbradas a ese escenario de verse con tanta gente con que ya no solo van sus familiares a verle en la grada como es cada domingo en la fe deportiva o cuatro o cinco personas más es que tenía a una afición delante doce mil personas había un ambientazo sí sí yo llegando allí en metro ya veía en el metro gente con la bufanda del Sevilla y del Betis en la previa pero un montón de gente enfrente del estadio que yo yo de verdad estaba sorprendido porque yo tenía mis dudas de a ver cómo responde la afición tal al partido porque el Jesús Nava no sé o sea casi siempre está vacío el Jesús Nava no suele ir nadie pero luego por eso tenía esa confianza de aquí en esta ciudad mueve la pasión o sea le mueve la pasión y el derbi es una de es una de ellas y la verdad que justo al entrar en el estadio había colas y colas para adquirir entradas y un montón de familias con tanto con gente del Betis como del Sevilla que estaban juntos sentados en la grada los del Sevilla con los del Betis que eso en un derbi masculino no se puede ver no se ha visto en la vida y esto solo pasa en el fútbol femenino y fue una auténtica fiesta del fútbol femenino se veían un montón de escuelas de niños y niñas con un montón de entradas luego también a la salida al término del partido un montón de familias pidiendo autógrafos y fotos a las jugadoras de los dos equipos la verdad que se vivió un ambientazo fue lo mejor del partido ¿qué pasa? vamos a hacer un paréntesis nada es que ha comentado Bayasfal el tema este de que la FIFA ha anunciado que los jugadores y técnicos de Ucrania y Rusia pueden recibir sus contratos y es que me gustaría perdóname Pechi porque esta mañana ha estado en una charla súper interesante que creo que podéis ver de Lluís Cortés en Esfera en la que ha dicho esto que las jugadoras de Ucrania además podían marcharse a otros sitios pero que había jugadoras con ofertas pero que ahora mismo tenían la cabeza pues una de sus jugadoras que estaba en Islandia tenía toda su familia en Ucrania y cosas así ha estado contando que nada quería hacer el paréntesis porque si la podéis ver en Esfera la charla con Lluís Cortés ha sido increíble ¿vale? y ya está digo eso porque él no ha puesto la piel de gallina ¿eh? añadiendo a lo que dice Llu podéis visitar no hombre faltaría más para decir esto que por cierto yo también la he visto y es muy interesante al ir de lo que dice Llu yo bueno si cada uno de vosotros quiere hacer alguna donación o ayudar de alguna manera a los ucranianos podéis acudir al perfil de Lluís Cortés donde hay un hilo donde hay un montón de de posibilidades de cara a ayudar a todas las personas que lo están pasando mal en la guerra así que si podéis ayudar con cualquier cosa o que sea mínima acudís al perfil de Lluís Cortés donde hay un montón de posibilidades para ello y ya está es que le he leído el comentario de Bayes y se me iba a ir seguro y además tiene sido un montón de la cara y he tirado además para algo para algo interesante y positivo dentro de lo negativo de la de la situación evidentemente estaba ahí comentando lo del lo del derbi y decía creo que la Lausaspi por aquí mejor partido del Betis esta temporada porque sí que es cierto venía de copa de un partido bastante no sé decir flojo pero bueno creo que el Levante fue muy superior y en este yo lo que había visto del Betis este año que evidentemente también es un equipo al que no puedo ver todos los partidos porque no todos se retransmiten me había dejado cierta cierta irregularidad y en este sí que las vi súper compactas súper convincentes no sé si también por el impulso del derbi o cómo lo ves tú Pechi tú que las ves habitualmente para mí el mejor partido del Betis esta temporada fue contra Atletic Club en casa que creo que ganó 4-0 4-1 para mí ese fue mejor luego en el ranking pondría la victoria por 1-0 al Levante de Cristo en la ciudad deportiva del Betis y luego pondría el del del derbi sobre todo con balón las vi muy bien y además en un terreno de juego al que no están acostumbradas porque al final Betis está acostumbrado a jugar en césped artificial y no en natural y de hecho contra el Levante en copa sufrieron muchísimo por el número de espacios que dejaba atrás el Betis y lo bien que lo estaba aprovechando el Levante me sorprendió mucho por eso luego el Betis no tiene mala plantilla o sea a mí la incorporación de Babagide me parecía bastante interesante y es una futbolista que al espacio lo ataca muy bien luego el poner a a Grace de delantera ha sido un acierto rotundo por parte de Amorov porque es una jugadora con una calidad exquisita y además tiene un trato con el valor buenísimo de hecho discutiendo esto cuando empezamos en septiembre a hacer el debate yo decía que el Betis tenía una falta de gol brutal porque no tenía delantera se confiaba todo en Mappi y yo lo dije o sea y de hecho yo ponía al Betis abajo, abajo, abajo a bajísimo y mira el tema este de la antigua de Grace ha sido lo mejor que le ha podido pasar al Betis pero de largo Dorín atrás es un muro Dorín atrás es un muro y me está gustando que ya cada vez más le está dando minutos a Laura Moreno que creo que es una buena delantera que puede aportar en el Betis yo se lo decía antes del fichaje de Rinsola yo decía pero porque no juega Laura Moreno nada y no iba ni convocada tampoco recurría a otras jugadoras como Vicky Benítez pero bueno yo creo que el fichaje ha sido un acento total porque era algo que necesitaba y pues bastante bien y a ver el Betis a final de temporada que puede sacar bastantes puntos pero y también tengo que mencionar y subrayar el gran estado de forma tanto de Eva Llamas como de Ana González en el centro del campo las dos Eva es el mejor fichaje de esta temporada Eva es el mejor fichaje del Betis de esta temporada y también Ana González está haciendo unos partidazos increíbles en el centro del campo Rosita Marquero va a tener complicado cuando vuelva cuando vuelva de la lesión porque ahora mismo el centro del campo del Betis está muy definido y sobre todo ese doble pibote Eva Llamas y Ana González le ha dado una digamos un equilibrio al equipo que antes no tenía sí el Betis está en línea ascendente otro de los equipos de los que quería hablar también de la bueno también no de la zona baja que fue el que vosotros visteis por eso estáis aquí Chris, tú y y Lalu matrícula de fútbol femenino creemos o sea deciden lo que os pareció el partido porque yo vi el partido de Copa y aunque se llevara la victoria no me dijo nada no sé si es un cambio de chip o o es que el rival está como está o cómo fue ganaron pero he escrito un hilo de puta madre en Twitter adelante bueno pues básicamente ganaron pero me dejaron bastante bastante frío hacía bastante que no veía al Madrid en directo y guau ganaron pero les costó bastante acabaron pidiendo la hora y el Valencia tampoco hizo tan mal partido solo que creo que le pesó la primera parte que fue el Valencia la primera parte de Valencia fue horrible y bueno pues en defensa pues al principio del partido pues estuvieron bien pero luego pues como que estaban muy flojas y hubo de hecho hubo una vez tanto el Madrid como el Valencia que había ocasiones que la podían liar en salida de balón porque los dos insistían en salir igual el Madrid muchísimo más que el Valencia pero yo había cosas que no entendía una de estas salían y tal por parte del Madrid pues eso Silvia Rubio y tú fueron las que más me gustaron en el medio y bueno el gol de Jayce fue por una pérdida de Torro pero que vamos que Jayce no sé cómo aguantó todo el partido porque hacía cosas raras o sea ahora lo tienes que estar de acuerdo conmigo porque hubo una jugada que estaba tenía el balón no sé si Victoria o o Gaby Nunes en banda y Jayce andando en vez de desmarcarse yo no lo entendí a ver Jayce dijo varias veces desde el minuto 65 más o menos lo oí perfectamente porque además me hacía gracia su acento decía estoy cansada y miraba al banquillo todo el rato porque no podía más o sea realmente pues debe ser que ha venido un poquito reventada de Brasil y es que estaba cansada y ella no no estaba en plan quiero jugarlo todo o sea es que de hecho ella estaba haciendo un sobresfuerzo por el equipo porque estaba reventada y además es que no lo escondía miraba al banquillo todo el rato y María April le pedía un poquito más un poquito más y bueno a mí me sorprendió muchísimo y me gustó mucho la entrada de de esta chica cuyo nombre ahora mismo no me acuerdo porque estoy en paréntesis muy buena buenísima esa chica cuyo nombre no me acuerdo es una crack es Lucía Pardo Lucía Pardo dices me gustó mucho es muy jovencita tenemos demasiados ojos puestos en Vicky pero recordamos que está Lucía y que está Cristina Libran en el Madrid son muy jovencitas pero todavía tienen chance y entró el otro día con muchísima hambre también Isiar estaba muy cansada de Copa Madrid pues bueno hizo lo que pudo con el desgaste físico que traía de Copa que no es poco yo lo que vi fue ya un equipo muy 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 cercano al estilo de Kire Pri como dice Cristo saca el balón jugado es así la coreana hizo hizo un una cátedra de fútbol que la verdad es que fue increíble o sea hay que echarle un ojillo a Ali que hizo muy buen partido y sobre todo que Estela vuelva adelante es posible porque les hacen mucha falta al Madrid de las transiciones lo de Kero Ninja es una cosa que tenemos que asumir no tiene sustituta y no tiene nadie similar y que se sabe que el rol que tiene es el de ser en todo para el Madrid de momento creo que ha asumido ese rol yo la veo contenta con María María está contenta con ella y de momento hay que seguir sumando el Valencia y el Madrid tienen calendarios muy similares el rayo lo damos todos por muerto pero ya veis que al final nunca se puede saber a ver este fin de semana contra la Leti y bueno que yo os espero a las 11 del domingo y bueno pues a ver quién ocupa esa segunda plaza de descenso porque se está empezando a poner caro porque como el rayo gane 2 y este fin no está a punto de ganarse mete otra vez ahí arriba bueno Pechi claro te he dicho que no te iba a comentar nada de este partido pero sí que tendrás alguna reacción del Sporting de Vuelva sepas porque a mí la sensación que me daba es de que estaban cabreados con el empate que es un equipo que ha sumado muchos empates pero que este lo contaban con ganar siendo al rayo a ver no pude estar en ese partido en la orden porque tenía el derby muy pegado y no me iba a dar la vida me da mucha pena no haber ido a ese partido por el cariño también que le tengo al rayo pero sí que es cierto que es un punto que sabe derrotar al Sporting porque es un partido en el que tenían que ganarse que además se les pone de cara con el gol de Amanda Edgar que por cierto el día de Copa hizo un partidazo contra el Atlético de Madrid y claro pasas de Copa euforia sí pero luego lo que te ha de comer y lo que te va a dar digamos la seguridad de estar otro año más en primera es hacer las cosas bien en Liga yo siempre digo que la Copa es una ilusión y cuanto más lejos llegue mejor pero la Liga es lo que te ha de comer y de momento se le ha escapado un tren muy importante al Sporting para lograr esa salvación que es verdad que no pierde pero un punto que se ha derrotado y además la jornada que viene juega contra el Eibar en un B o sea que ahí se juega gran parte de la temporada tanto el Sporting como el Eibar en ese partido importante partidazo ¿creéis que el Madrid Club de Fútbol después de haber ganado este partido todavía va a estar inmerso en la pelea por evitar el descenso o veis a Sporting e Eibar y Valencia peor? No, no, no yo creo que está en toda la pomada Sí, sí De hecho como dices que viste tú tampoco gana de manera brillante pero mete un gol más que el otro también la arbitra se comió unas clamorosísimas manos hubo más penaltis hubo más jugadas polémicas pero hubo unas manos así impresionantes la que no le pita el Valencia constante de descanso es que esa es eso no es que de hecho yo no lo vi y dije ¿qué ha pasado? pero luego sí efectivamente un pedazo de manos pero que además dudo muchísimo y me costaría mucho pensarlo que la Liniere por lo menos no lo viera pero no lo pitó y al final el partido se le cantó por la brillante de Yeise nada más igual que casi le pasa a Vallecas pero en Vallecas no tuvo la suerte de que el Valencia no está acertado arriba no tenía fuego arriba como aquel que dice y el Madrid tuvo mucha parte del partido intentando meterse hasta la cocina eso no me lo vas a negar que llegaron como cinco veces seguidas y hasta adentro con una cruceta incluida o sea que bueno no es un equipo brillante pero tiene destellos de María Pri sí, sí o sea es que tira mucho de Yeise era Yeise y que haga lo que lo que ella quiera y tampoco tiran de fuera no sé creo que es la es la primera victoria creo 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 tendría que revisarlo es la primera victoria del Madrid en Liga sin Estelan en el campo bueno y creo y no sé si es la segunda o tercera victoria como local de la temporada es que gana muy pocos partidos como local o sea es que al menos hasta antes de ese partido era el peor local de la Liga el Madrid Club de Fútbol y le queda calendario le queda calendario complicado pone Borja por aquí que le queda Athletic Real Barça Real Madrid y Levante sí pero es un calendario muy similar a Valencia y muy similar a los que están abajo bueno sí es que no tengo los calendarios delante pero pero va a haber mucha tela porque sí que claro nos ponemos en que Leibar estuvo a punto de sacar algo contra contra la Real Sociedad creo que ese segundo puesto de descenso va a estar en la última jornada sí en este tramo final es peor enfrentarte a los que se están jugando el descenso que a los otros equipos ahora los equipos que están en el descenso cuando son peligrosos efectivamente porque ellos están compitiendo los que están arriba sin jugarse a nada pues digamos que en un par de jornadas del Villarreal habrá una serie de equipos que no se estén jugando nada que empezarán a lo mejor quién sabe como suele pasar hacer rotaciones en el equipo en los equipos y los de abajo van con los dientes y ponía David Fuster por aquí el Valencia nos va a ganar no sabía que eras del Villarreal por cierto claro la próxima jornada es un Valencia a Villarreal en la ida además si no recuerdo mal se lo llevo el Valencia no me acuerdo es el partido en el que el Villarreal ya dice adiós a cualquier complicación o vuelve a engancharse ahí yo creo ¿no? yo era de los que daban de fenestras al Villarreal yo ahí me salvo que ahí estuve defendiendo al Villarreal durante todo el tiempo tiene doble mérito lo que han hecho para mí a nivel mental como se había puesto la cosa ha tenido mucho mucho mérito lo que ha hecho el Villarreal y su cuerpo técnico liderado por por Monforte es verdad que que el Villarreal a mí es verdad que a nivel de nombres no era una plantilla a mí que por lo menos me entusiasmara pero sí que era que era una plantilla muy amplia o sea el Villarreal todas las convocatorias que hace son de muchísimas jugadoras y que a lo largo de la temporada te da mucho una temporada tan larga la sensación y sin Salma pero la sensación es que con Belén Tere Sheila jugando en ataque tienes muchísimas variantes y muchísima posibilidad de que en poquito te la líen porque son jugadoras que necesitan muy poco y que incordian muchísimo entonces a un equipo que está abajo que a veces no lleva la iniciativa que busca llevar la iniciativa pero que a veces el rival es superior y tal tener esa posibilidad siempre hay otros equipos que no tienen eso y es talento diferencial sobre todo para la zona de abajo para los equipos que están abajo tener a jugadoras así ya le pasó por ejemplo al Rayo el año pasado con ADT y con la propia Tere Morató jugadoras que igual para jugar en un equipo con aspiración europea no pero para los que están en zona media zona baja te van a dar te van a dar muchísimo entonces yo creo eso es una cuestión también clave en el Villarreal más allá del estilo de juego de Sanamonforte que creo que al final también ha dado con la tecla arriesga mucho a mi el Villarreal la sensación que tengo con el Villarreal es que es un equipo que hay partidos en los que le pueden caer 3 fácil que no veo descabellado que un partido lo palme 3 a 0 4 a 0 pero también te puede te puede acabar goleando si no estás si no tienes un buen día no sé vosotros que pensáis yo recuerdo a principio de temporada que yo le detectaba un problema arriba en finalización era un equipo que generaba pero no finalizaba y luego atrás dejaba mucho hueco y sobre todo no llegaban bien a las coberturas los centros laterales los sacaba muy fácil el equipo contrario ahí sí que verá que tenía problemas el Villarreal pero una vez especialmente que engancharon creo que fueron dos o tres dos victorias consecutivas y a partir de ahí que llegó la primera ya el equipo fue mejor también María Cienfuegos se ha adaptado muy bien al centro del campo una jugadora que a mí me está gustando mucho en el Villarreal protagonismo asturiano y además que las pone las pone de verdad Cienfue y es una jugadora que se ha adaptado muy bien al ritmo de primera división y a Villarreal bueno Cienfue y Laurina ¿no? las dos la orina las dos las de Marcos muy poco no no de repente de repente de jugar sí sí estuve estuve repasando en el directo de hace creo que fue en el de ayer ya no me acuerdo cuántas cuántas asturianas había en primera división contando a Lucía García como asturiana que ya sabéis que yo la voy a seguir contando como asturiana Lucía de la Pola es de la Pola por mucho que haya nacido en Maracaldo lo siento mucho tenemos a Iris a Cienfue la orina que creo que no la conté a Erika y María no ¿quién? perdón María Méndez y María Méndez es tuya sabía que me faltaba que me faltaba alguien o sea hay poco pero muy bueno sí a mí Laurina el día del Atlético de Madrid Betis me gustó mucho pero le falta todavía está jugando muy poco ahora en el Betis se ha adaptado mucho mejor Cienfue que Laurina pero le está pasando le está pasando Laurina lo parecido que a Aisha en primera no lo sé no lo sé porque creo que son casos distintos o sea Aisha en su primer año en el Betis se jugaba lo que pasa es que también el Betis se metió en una en una vorágine de resultados muy mala yo creo que eso también le afectó en su en su progresión digamos pero también me sorprende que está jugando tan poco en el Villarreal cuando precisamente con Monforte es con quien ha llegado a su a su máximo es un caso raro además ella apuestaba por volver a Villarreal vuelve y no juega es raro y más con una entrenadora que la conoce que es a la Monforte o sea que eso a mí me extraña yo no sé lo que ha podido pasar igual yo siempre digo todo como alegrías en plan de bien está con Monforte bien Monforte con Aisha siempre digo lo mismo un entrenador no se va a tirar piedra sobre su propio si no la pones porque a lo mejor físicamente no está bien o porque considera que hay jugadoras que le pueden hacer eso no lo sabemos nosotros no haremos los entrenamientos es que es así pero claro desde fuera es igual que me pasa con Laurina en el Betis yo soy de los que pondría más a Laurina en el campo pero está jugando muy poco ahora o sea bueno pero ella jugará yo creo que Juan Carlos yo creo que Laurina ha ido un poquito de más a menos en este año en el Betis al principio jugaba más y luego ha ido jugando los minutos digamos así de la basura al final de los encuentros antes de acabar que aprovecho que os tengo a vosotros todavía por aquí que casi se me olvida y es un tema que no tiene demasiado que ver con lo que hemos estado comentando pero que ocurrió en el derbi en el derbi andaluz en el derbi sevillano fue una jugada creo que es de Grace en la que llega línea de fondo te lo pregunto o sea la explico para que tú sepas que jugada es y para que vosotros entendáis un poco también el contexto porque además lo hablamos mucho en el directo llega Grace desborda la que le estaba cubriendo la que le estaba cubriendo deja un poco la pierna y Grace salta llega un poco forzada y pone el balón atrás mal y yo lo que comenté es si se tira si lo fuerza es penalti y me dijeron ah pero no puede forzarlo porque hay que ser honesto y tal a ver como hasta donde llevamos el tema de honestidad si realmente si lo buscas te hace falta y es penalti y vas a sacar algo positivo no es tirar te voy a decir te voy a decir una cosa Marco Grace es tan honesta que no sería capaz de hacer eso en la vida pero yo yo que he jugado al fútbol a ver yo me hubiese tirado yo me hubiese tirado porque al final vale si te pilla el árbitro te ha pillado tirándote vale te llevas una tarjeta amarilla pero y si no y si te pita penalti o sea y también como está el nivel arbitral en primera iberdrola hombre lo más seguro es que caiga en el anzuelo ahí hay que ser ahí hay que ser astuto en ese sentido hay que ser astuto no viendo VAR no viendo VAR en primera división femenina ahí tenés que ser astuto y tirarte Pechi ya lo veo para donde tira Chris tú para donde tiras yo creo que me hubiese tirado también yo discordo a ver lo bonito del club femenino es que eso no tiene por qué existir es que a ver era ese un poco el debate pero también es lo que pone Borja no era simular un penalti era no saltar para que le hicieran penalti hubiera sido penalti no hubiera sido engañar entonces el fútbol tiene que ganar da igual el cómo pero tiene que ganar y si tiene que pero es que según el reglamento es que entonces el reglamento según el reglamento si la intención o la voluntariedad no es no tocar el balón que no tiene nada que ver con que toques el balón en la árbitra aunque tú no te caigas puede pitar penalti pero eso no va a ocurrir eso es el reglamento sí pero sabes que eso no va a ocurrir bueno es el reglamento es igual que si te intenta dar un puñetazo pero no te da eso es agresión porque esto es lo mismo no va a ocurrir pero bueno que según el reglamento ya nos ponemos ahí cosa y salta reglamento hermanos así comenta la usaspi es que además quería tratar esto con Lalo aquí que eres siempre la que dice es que estamos perdiendo todo lo bueno que había en el en el fútbol femenino y tal y la usaspi comenta tenéis mentalidad de fútbol masculino a ver puede que es probable que que aquí tanto Pechi Cristo y yo tengamos aquí hay que tener esa picardía o sea yo es que estoy un poco también en esa línea eso también se enseña en el fútbol femenino yo me acuerdo una acción me acordaré siempre en el campo 4 de la ciudad deportiva del Sevilla un Sevilla Athletic Club de los primeros partidos de Ana Azcona estaba en el banquillo estaba Joseba Joseba en el banquillo y recuerdo una acción que entró a Azcona por la banda y le dio un leve empujoncito ahora no recuerdo si fue panchalara pero un leve empujoncito y no se tiró a Azcona y le hizo Joseba de la banda tírate tírate pues ahí está esa picardía es un poco era un poco el tema con el que quería acabar esta esta parte eso también se enseña eso también se enseña esta parte muy bien que alguien le haya hecho una foto a Lalu aquí que añadimos la añadimos al pack de emoticonos bueno Lalu Cristu muchas gracias por haber estado en el directo debate de hoy adiós fue un regalo de una amiga no sé cómo tomármelo y damos la bienvenida a Catoto y Alba y Marcos Marín bienvenidos ¿cómo estáis? me pido Catoto yo y Marcos Marín se parece a Catoto o Marcos Marín igualitos están tal cual la potencia en carrera la tienes Marcos eso sí no me hables de correr no me hables de correr una de las que era el tío no le se ha ido a Lalu ya pero como la veo todavía por el chat gracias por renovar esa suscripción cuatro meses suscrita al canal que lo he visto en directo y se me ha olvidado se me ha olvidado decirlo ¿qué pasa Alba? que hilando con renovar hombre ya si es que si es que acaba acaba de salir el anuncio y joy hay que compartirlo que yo estoy muy contenta que acaba de renovar MAP y que que me parece una notición estaba un poco cantado ¿no? sí sí era un secreto a voces pero ya hasta que veo comunicado la noticia que mencionaba Spielberg además seguro que una renovación con aumento de por aquí que es por temporada o sea que ahora son renovaciones y bien lo que se hace lo mereces sí para mí es de las mejores centrales del mundo si no la mejor ahora mismo para mí creo para mí ahora mismo es la mejor central del mundo sí sí pero ya está o sea si es que no hay con MAPI no va a haber debate ¿no? si queréis un debate ha renovado no no era una noticia que necesitaba compartir porque estoy muy contenta me han alegrado la noche y hilando con la renovación sí sí ha habido más noticias primero vamos primero vamos con con los partidos y luego vamos con las con las noticias del partido del Barcelona a la vez Barcelona algo que algo que destacar porque a mí me pareció un partido más bueno Pechi di lo tuyo vale Claudia Pina vuelve a demostrar que es una grandísima futbolista tres goles dos asistencias una posición más adelantada Pina cada vez ojo que yo no voy a decir ninguna tontería yo si soy el Barcelona una de las que no renovaría esta temporada igual me mandáis palos y todo eso pero yo a Jenny Hermoso no la renovaría bueno pues y vamos a hablar del partido pero igual vamos a hablar de de eso Alba creo que no puede ser un debate es que iba a decir que lo que destacaba el partido de la Laves es el partido de Pina fue fue su día fue la más determinante diría que que el Barça bueno fue un día que más o menos estuvo bastante acertado en cuanto a efectividad que que más o menos le salieron las cosas pero sobre todo a ella y que soy fiel defensora de que Pina tiene que jugar más adelantada esa es su posición y y más allá de lo que vimos ayer en cuanto a goles y asistencias que que bueno que es al final lo que va a su favor es que es donde mejor rinde y donde está más cómoda y y puede demostrar pues la la calidad que tiene entonces yo voy por la por la línea de Peche a mí me parece que que el puesto de Pina es el que ocupa a Jenny no no jugando como interior sino un poco como como 10 digamos y y que podría ser la apuesta de futuro del Barça no contarla tanto como centrocampista sino como una delantera más o al menos que tuviera más minutos en esa posición yo bueno por tocar todos los palos eh empiezo con Jenny el problema es que si no renuevas a Jenny tienes que fichar a alguien sí o sí eh o sea entiendo el hype con Pina que es buenísima y lo sabemos y lo hemos visto y adelantada más aún pero yo creo que necesita algo de garantías de más garantías evidentemente de más garantías el Barça el Barça si no renueva a Jenny hermoso es porque trae a mi es porque tiene a alguien obviamente 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 dos sobre el partido bueno lo dicho de Pina me gustó mucho una verdad aunque creo que hay que ser cautas porque hemos visto muchas jugadoras como ella que luego acaban sin brillar entonces con calma puede ser una jugadoraza cero dudas eh tres eso aunque no aunque esto lo toca tangencialmente eso dañó muchísimo al Barça B que estuve en el Atleti B Barça B partidazo que se llevó el Atleti B con cierta sorpresa se lo llevo 2-1 el Barça B no juega nada entiendo que le faltaban las mejores pero bueno peligro y cierro con una nota sobre el partido de Alavés me gustó mucho el planteamiento ya sabéis que yo no tengo problema en dar palos a Miquel Crespo cuando la lía creo que la defensa de 5 es un acierto y creo que bueno Urruzola es la mejor central de ese equipo y Vera es una pedazo de jugadora que se merece muchísimos más minutos Miquel Crespo escúchame dale muchos más minutos a Vera porque es una jugadora tremenda ya está lo siento Marco me siguen varios entrenadores de primera pero Miquel Crespo no es no es el caso así que creo que tú lo hago llegar no te preocupes házselo llegar sí que me siga lo que has dicho da igual bueno por iba a decir por acabar si es que no vamos a acabar has dicho Pechi si el Barcelona deja salir a Jenny es porque tiene alguien firmado Marcos ha dicho Pina no necesita alguien de más garantías entonces con más veteranía no de más garantías con más veteranía bueno vale con más con más veteranía en el vestuario tiene en la que en la que el espejo lo tiene en Alesia por ejemplo pero no en la posición bueno pero puede aprender de otras Marcos de Jenny Hermoso lleva aprendiendo ya dos años como más pero Jenny Hermoso no es una jugadora que llega o sea hace dos años hace dos años ya era una jugadora top Claudia Pina está en proceso de ser una jugadora top ese es mi punto para mí ya es muy buena Pina o sea top 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 no he discutido que sea buena pero no es una jugadora veterana vale pero Marcos que el Barcelona tiene que mirar para el futuro no puede quedarse lo que hay ahora por eso estoy hablando de que Pina es una jugadora top que Ona Varadá puede ser una jugadora top y menciona todas las jóvenes buenas pero eso no quita eso no quita no me estás entendiendo le dijo la sartén a tato que el Barcelona creo bajo mi punto de vista que una de las de las renovaciones de las cuales yo por lo menos no me preocuparía tanto es la de Jenny de hecho yo creo que es positivo también que se renueve la zona de ataque de las que hay arriba la que digamos la que considero que ha dado un paso atrás con respecto a otras temporadas es Jenny y pero es que no sé por qué estamos discutiendo si estoy totalmente de acuerdo entonces ¿cuál es el debate aquí? que aunque no sea Jenny tiene que haber una se llame Miedema se llame Jenny o se llame Marcos ya hemos dicho que antes que el Barcelona no va a dejar escapar a Jenny si no tiene antes a otra taza entonces está cumpliendo vale pero el reemplazo de Jenny como jugadora titularísima en esa posición no es Pina aunque Pina tenga que jugar empezar a jugar muchísimo y sobre todo más adelantado como dice Alba tiene que haber alguien que cubra esa posición y que sea veterana yo lo creo lo que no estamos contando es que la plaga de lesiones que tiene el Barcelona este año es algo puntual que no va a ser todos los años faltan ocho jugadoras bueno el otro día el otro día es que a mí me pareció fatal estaba Jorge Vilda en la grada en Vallecas cuando bajó al campo y le metió un palo a Lique Martens para que se lesionase me pareció fatal es broma es ironía sobre lo de que las lesiones en el Barça son culpa de Jorge Vilda que no avanzamos por favor por algo os he dejado para la parte de las nueve de la noche porque ya sabía yo lo que iba a pasar aquí Alba ¿quieres contestar algo a eso que te veo mordiéndote el labio? no no prefiero no entrar yo lo que tengo claro es que si Jenny o Shala se van va a venir alguien a ocupar no solo su lugar en cuantos minutos sino también a status pero cuentas que se van las dos yo es que a lo que voy es eso cuentas que se van las dos no digo que bueno si se va una las dos con que haya una salida va a haber una llegada y no creo que la apuesta sea ni Vipina ni Gio ni Bruna para el rol de titularísima y de cara visible del Barcelona lo que digo es que para mí se demuestra que Pina donde mejor rinde es ahí tiene margen de mejora y tiene años por delante que ojalá los haga en el Barça entonces yo lo que me gustaría es que fuera una realidad que tuviera más minutos en esa posición no digo como primera opción ni como titular indiscutible sino que en este tipo de partidos que vensa por las lesiones o por dar descanso a otras la sacas pues que ocupe esa posición que yo creo que es donde puede demostrar sus cualidades y estoy convencida de que eso de que si el Barça deja ir y digo deja ir porque también depende del club las renovaciones a Osoala y o a Jenny es porque hay alguien matado y no va a ser Pina en ese caso si pero en el caso de pongamos sale Jenny que ahora vamos a hablar de donde saldría que también lo estaban comentando bastante por el chat sale Jenny que yo creo que no va a salir pero bueno más allá de eso tienes Osoala poniendo que se quede Osoala mide Maca Totó que ya también se está hablando pero veremos ¿no? O sea Claudia Pina es tercera opción Bruna es cuarta opción Ostras Bruna Claro de repente Ostras Bruna Bruna jugando 10 minutos cada partido y cada 4 meses No creo que Bruna tercera Bruna tercera opción y Claudia centrocampista Eso sería sobre el papel y luego que en algún partido puntual lo que te digo por lesiones y tal la viéramos más adelantada pero es a donde voy que me gustaría pero también sé que la planificación es la que es y la realidad va por otro lado si Bruna sigue en el Barça que no creo que la cedan el año que viene y una de estas dos delanteras titulares se queda y tú traes a otra pues evidentemente que Claudia es a delantera es complicado pero bueno sería algo que me gustaría ver es que no sé si en un futuro son compatibles en plantilla Pina y Bruna tendremos que ver cómo progresan cada una de ellas los minutos que van teniendo las aspiraciones también que tienen etcétera etcétera el problema de esto y Gio yo creo olvídate de Gio Gio no creo que tenga hueco en el Barça la cuestión es que para mí las jugadoras jóvenes con talento y Bruna y Claudia Pina lo son indiscutiblemente cuando se demuestra si son para para ser titulares en el en el FC Barcelona que es un equipo top que es un equipo ahora mismo el favorito para ganar la Champions es cuando tengan que jugar 10 partidos seguidos como titulares en el Barcelona no entrando un día contra la B y marcando 3 goles y probablemente Claudia Pina lo sea lo que no sé es si va a tener esos 10-15 partidos para ser titular seguidos en su puesto además en el Barcelona ser hacer 10 o 15 partidos como titular seguido hay muy pocas jugadoras que lo estén haciendo bueno a ver dentro del campo y defensa y poco más si no hay lesiones una de las una de las cosas buenas que tiene el Barcelona es que es un equipo que es verdad que tiene unas posiciones que son fijas pero hay otras posiciones en las que rota Pina va a tener o sea está teniendo minutos y lo va a tener y además son minutos que aprovecha o sea es que lleva 10 goles en liga o sea es que es una locura sin ser una jugadora titular lo que te genera Pina es muchísimo dentro del equipo y da igual que la pongas un titular o la saque 10 minutos algo te va a hacer en el partido y yo creo que tener jugadoras así siempre te suman a mí el tema el tema status siempre es algo que se tiene poco en cuenta se hacen plantillas de 25 jugadoras todas teóricamente para ser titulares y eso acaba acaba saliendo mal acaba saliendo mal o sea tienes que yo a día de hoy a día de hoy perdona Marco a día de hoy al Barcelona yo no puedo criticar nada de su gestión porque a la vista te lo he resultado yo no puedo criticar nada al revés todo lo que haga el Barça todo lo que está haciendo el Barça está haciéndolo bien porque ahí están los resultados es que no puedo criticar en ningún momento la gestión del Barcelona yo no he criticado la gestión estoy poniendo en duda lo que se va a hacer en el futuro no lo que se ha hecho hasta ahora dime Marcos ¿qué es mejor? ¿una plantilla en la que hay 24 teóricas titulares o tener yo que sé 6 jugadoras que ellas saben que no tienen el nivel para pelear el puesto por la titularidad en un equipo como el Barça? para mí para mí lo segundo si te van a rendir bien claro hombre claro si no no hablo de coger a esa señora que está pasando por delante claro claro yo a lo que voy es la unidad ve que cuando entra rinde pero que saben entre comillas luego siempre hay entrenadores que lo saben llevar mejor o saben llevar lo peor y de repente meten a yo creo Marcos que en un equipo de la talla del Barcelona tú tienes que tener 23 titulares y así lo pienso yo porque nunca sabes en qué momento de la temporada se te puede lesionar medio equipo tú tienes que tener 23 titulares eso lo estás vendiendo de cara a la galería porque luego sabes que si están todas bien sabes cuáles van a ser las titulares sí pero tú tienes que tener un equipo de garantías Marcos pero bueno tiene un reparto tiene sus titulares sí y todos sabemos quiénes van a jugar los días grandes eso lo sabemos todos pero luego el reparto de minutos durante la temporada es amplio en estas plantillas o sea yo creo que todas las jugadoras del Barcelona se sienten importantes aunque no se sientan titulares pero se sienten importantes y dentro de un equipo como esto lo más importante es la gestión de eco porque al final tú tienes o debes tener bajo mi punto de vista 23 titulares o sea en un equipo como estos 23 titulares y ahí entra la gestión de los eco que es realmente lo complicado en estos equipos lo vemos en el fútbol masculino también o sea tú tienes que hacer sentir a esa plantilla todas las jugadoras importantes y yo creo que en el Barcelona lo están haciendo bien yo estoy de acuerdo de hecho creo que la intención del club siempre va a ser pues tener la plantilla más completa posible incluso aprovechar oportunidades de mercado como fue Engen o como fue Rolfo que todos podríamos pensar pero para qué va a venir Engen aquí si es titular en el Wolfsburgo y viene al Barça otra cosa es que las jugadoras lo acepten tanto que acepten venir si saben que hay una competencia muy alta y digan no me interesa la oferta del Barça si el PSG o Lyon o Bayern me ofrece la titularidad no quiero ser suplente del Barcelona o tener bastantes papeletas para serlo o que algunas que ya estén aquí se quieran ir por ese motivo como por ejemplo fue el caso de Vicky no jugaba lo que consideraba que tendría que jugar no tenía buena sintonía con el entrenador con quien fuera y dijo mira yo tengo años por delante y me quiero sentir importante eso es otro tema pero la planificación deportiva del Barça tiene que ser intentar tener el mejor plan A B y C posible y te puede llevar sorpresas como Rolfo yo recuerdo que en verano pensábamos que iba a jugar lo mismo que nosotros que para qué venía si jugaba la posición de Lique y de Mariona y estaba súper bien cubierta y que venudo fiasco y de repente llega ¿pondrías a Rolfo por delante de Pecci y de ti misma? sí de mí sí de Pecci ya no sé eso lo tiene que decidir el entrenador que es Marcos de Rayado yo voy a intentar hacer lo mejor posible me estaba perdiendo pero es que no estoy no estoy de acuerdo porque has puesto el ejemplo de Vicky Vicky es el ejemplo el ejemplo perfecto Vicky era una teórica titular y el momento que dejó de ser titular y pasó a ser sí sí 22 titulares no no hay 22 titulares no las hay no las hay o sea el momento que no las hay pero tú tienes que fichar tú tienes que fichar pensando en eso quiero decir el Barça no puede fichar a una jugadora que yo que sé que viene de reto para que no se moleste no se infalde claro ya 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 no pero es alguien que también tienes que hacer el scouting de carácter yo creo de saber si va a aceptar el rol de suplente a eso voy si va a aceptar el rol de suplente es suplente no es teórica titular es que si si fichas por el equipo estoy con Marcos acepta lo que tiene o sea si tú fichas en la posición de Alexia sabes que por delante tienes a Alexia Vicky no lo aceptó Vicky no aceptó ser relegada por eso se fue claro pero alguien sí aceptó con las que no vaya a pasar eso no me podéis vender es lo que dice una jugadora pero vamos a ver vamos a ver una jugadora no va a un equipo si no quiere ir a un equipo eso está claro o sea tú firmas un contrato y tú vas a ese equipo y tú lógicamente luchas por ser titular pero en un equipo con el Barcelona tú tienes que tener a 23 titulares que tú no sabes en qué momento de temporada se te puede lesionar pero si lo estás diciendo tú te entiendo tan bien Marcos ahora te entiendo tan bien gracias gracias lo que no entiendo yo es a vosotros que es decir que el Barcelona tiene que fichar ahora a una jugadora de medio pelo para tener de suplente no no pero es que no bueno es que no no puedo sí vale pero que al final depende de la jugadora aceptar o no o sea la jugadora sabe cuál es la plantilla y sabe que si juegan el puesto de Alexia sabe lo que hay si ella decide ir pues será que le convencen otras cosas yo que sé el dinero el poder ganar títulos la ciudad o lo que sea el no sabía nadie le mintió no no las jugadoras quieren ganar ahora mismo el equipo que está más cerca de ganar es el Barcelona y todas quieren jugar en el Barcelona lo que pasa es que todas no caben o el Barcelona de verdad que un equipo como estos tiene que generar 23 tiene que tener 23 titulares y así lo digo o sea tiene que tener la plantilla más compensada y más completa posible y dentro de ese también se ve también se ve la personalidad de cada futbolista se ve si una jugadora va a encajar en ese vestuario o no que eso también se estudia se estudia todo no vas a traer a una polvorilla a un vestuario para que te lo te lo ponga patas arriba eso no lo van a hacer y el Barcelona no hace eso pero hay que ahí está el scouting también de personalidades lo que estoy diciendo y está muy fácil es muy fácil decir ahora que hay 23 es muy fácil decir ahora que hay 23 titulares cuando ha habido se ha lesionado hasta el apuntador pero si no a ver cuánto Marcos que el Barcelona no tuviera un equipo de garantías como digo yo de 23 titulares ahora mismo lo estaría pasando fatal con la lesión si las que se lesionan son Oshuala y Jenny en vez de Bruna que no es una titular titularísima y si crees que es una titular titularísima lo siento por ti o sea por tu comprensión de la plantilla del Barça si pasa eso y se lesionan Oshuala y Jenny en vez de Bruna no estamos hablando de que se lesione una o sea estaríamos hablando de que se lesionan titulares como no pasa con Bruna eso no significa que Bruna no lo fuese a hacer bien en ese supuesto yo estoy convencido de que Bruna cubriría en el caso contrario el puesto lo cubriría perfectamente y se metería sus 15 titularidades seguidas y sus 78 goles porque de hecho la puse pichichi a principio de temporada pero pero Bruna es una jugadora que a día de hoy yo creo que tiene que tener asumido que no puede ser titular por delante de lo que hay y no lo va a ser ¿Bruna no lo sabe? ¿Bruna sabe que si tiene 15 minutos entonces en tu planificación de plantilla la echarías porque no es titular titularísima que sabe que va a pelear por el puesto con Jenny o con Miedema el año que viene o con quien sea como Chernogorchevi como Melanie para mí para mí el tema es que el Barça tiene que tener intentar tener el mejor 11 de gala posible o sea que si mañana hay una final de la Champions y tiene a toda la plantilla pueda sacar ese 11 y sea lo más competitivo a lo que puedan aspirar intentar tener a las 11 mejores suplentes a continuación entonces si puedes tener a Engen y puedes tener pues digo Rolfo porque en teoría venía a ser suplentes o queríamos pues mejor que otras jugadoras que a lo mejor pues crees que no tienen tanto nivel o que son menos importantes en los equipos en los que estaba antes o lo que fuera de forma que si se te lesiona una de las que tienes en plantilla o está sancionada o lo que fuera entre una jugadora que tenga el nivel más cercano posible a esa que deja el 11 es a lo que yo voy 22 titulares super titulares todas con el mismo número de partidos y de minutos y tal no siempre va a haber unas que juegan más que otras y es lo normal pero que haya la menor diferencia de nivel entre las que juegan más y las que juegan menos de nivel sí de estatus tiene que haber diferencia esto es como cuando fichas en el football manager tú en el football manager fichas sabe su estatus dentro del equipo en quien sabe que en su posición la titular es Patrick y Harro pero no tienes 23 titulares gracias por darnos la razón muchas gracias Alejandro pero si se le suena Patrick y Harro el Barcelona sabe que tiene una jugadora de garantías como es Engen que es lo que viene a decir Alba claro yo voy a esto que si jiji que si jaja pero es que yo no me bajo de las 23 titulares y eso es lo que tiene que hacer el Barça un equipo dentro de lo que cabe lo más compensado posible si acabas de decir vamos a dejar esto porque no vamos a pasar de aquí we're running in circle no empecemos con referencias eurovisivas que me estoy poniendo al día Pechi si dices Engen no es titular por muy buen nivel que tenga y lo tiene y puede ser titular no lo es no lo es por lo tanto no tienes 22 titulares cuando digo cuando digo 23 titulares no me había entendido entonces no porque 23 jugadoras que pueden ser perfectamente titulares en el equipo en cualquier equipo la suplente de Barça puede ser titular perfectamente en el segundo equipo de la liga española como en la Real Sociedad o en el Real Madrid a eso me refiero pero si vamos eso va a pasar con las risitas con los hijiles con los jajales no se que no sabe perder no sabe asumir que que no tenía razón ya lo veo Pechi pero esto pasa pero esto esto pasa en todos en todos los equipos realmente en diferentes niveles pero pasa en todos los equipos no solo en el Barcelona lo que pasa que no en todos los equipos hay equipos que tienen a lo mejor una plantilla de 14 jugadoras y el resto pues tiene un nivel muy diferente entre las titulares y el banquillo hay equipos que hay muchas diferencias pero el Barcelona esa diferencia es lo más corta posible dentro del alto nivel que tiene el Barcelona por eso me refiero que un equipo de esas características tiene que tener 23 titulares y ustedes lo pueden entender como os dé la gana pero ese es mi barco y de ahí no me bajo y eso es lo que está haciendo el Barcelona vale perfecto último último tema que son las que son las 9 y media se abre el Camp Nou para para semis si es que encima ya verás ya verás luego en Youtube diciéndome que no he dicho nada del Real Madrid en todo el vídeo que llevan tropecientas victorias seguidas ya verás tú bueno se abre el el Camp Nou para para semis si pasa el Barcelona si pasa el Barcelona Alba algo que mencionar sobre este sobre este tema a mí me parece una gran noticia que además en todos los artículos que he leído hay gente que lo ha publicado en redes sociales se recalca el condicional si pasa el Barcelona que que no se está dando por hecho ni ese ni se hace a propósito ni para humillar a nadie ni nada creo que bueno pues que sigue demostrando la apuesta por la sección desconozco si hay otros motivos por los que abren el campo o no la verdad me da igual me quedo con que van a jugar en el Camp Nou al menos el 30 de marzo luego veremos si hay otra ocasión o no porque para eso tienen que tienen que pasar esta eliminatoria y no sabemos si pasará pero pero me parece positivo que no voy a decir que sea habitual pero que cada vez sí que vemos que es más frecuente que los equipos al menos en Champions estén jugando en estos campos no creo que lo haga solo el Barça en el caso de que llegara a disputar las finales creo que el resto también si lo van a hacer ahora repetirán y abrirán el campo del masculino y a mí todo lo que sea que que veamos ese tipo de escenarios pues me parece positivo me da igual quién lo decide el por qué para mí suma siempre entonces yo súper a favor has dicho que no quieres eso dime Marcos ¿queréis que se llena como se va a llenar contra el Real Madrid? si pasa el Barça con todos los condicionantes del mundo ¿se llenaría el Camp Nou como se va a llenar contra el Real Madrid en semis? yo creo que no pero creo que se puede conseguir una buena entrada me parece que es el San Jordi agríeo pero creo que a ver también depende de cuánta gente vaya al final a lo del Real Madrid claro las entradas se han vendido pero luego quiero ver yo los que faltan pero si Ronda más o menos no sé como son los 70 80 por ahí que debería de conseguirse esperemos a ver yo creo que no se consigue esas cifras en una hipotética semifinal contra Arsenal o Wolfsburgo pero pero sí que creo que sí bueno pues lo vuelven a poner precios asequibles lo recuerdan por redes sociales y se le da un poco de bombos sí que creo que pueden conseguir una entrada buena a ver que no es muy grande 90.000 personas 80.000 me parece que volvería a ser complicado pero creo que sí que pueden conseguir una buena cifra pregunta Robotocho ¿es por una cuestión del coste de la sala de bar? Alba ha dicho me da igual no voy a opinar me da igual no voy a decir que sí no no quiero decir que no que eso no condiciona mi opinión me refiero que si lo han hecho por eso o tiene más peso ese motivo que no no me parece mal ni me parece una decisión criticable ni creo que que es mala idea ni nada a ver yo estoy realmente lo pienso de verdad y no es porque sea el Barça por cualquier equipo pero especialmente en el Barça teniendo a Laporta enfrente que si a Laporta no le diera la gana y no le diera la reverenda gana de que jugaran en el Camp Nou que no juegan ni el Bar ni el Bor ni nada que no juegan allí entonces creo que tiene que haber un interés previo y si además facilita el tema del Bar y se ahorran ponerlo en el Johan y lo que sea pues mira eso que te llevas dos por uno pero que ya te digo que si no les diera la gana que la sección jugara allí porque creyeran yo que sé que no se lo merecen o no les apeteciera que no juegan en el Camp Nou obviamente no tengo ni idea de economía pero tampoco sé yo hasta qué punto es más caro poner el Bar que abrir el Camp Nou sinceramente o sea es que abrir los estadios es caro es caro y pues es que no no estoy seguro yo de que sea más caro instalar las 28 cámaras en el Johan que lo que te cuesta abrir las puertas las puertas con su seguridad sus sueldos y con unas entradas a precio modesto porque en el masculino estás vendiendo algunas a 100 200 y pico euros pero aquí se están vendiendo no sé y a mí me las cogió un socio pero creo que sobre 10 euros 15 euros por ahí andaban tampoco es lo mismo la recaudación que le saca yo ahí estoy con Marcos pero vaya que si hay un 100 recesador no me parece mal estoy totalmente de acuerdo yo sea por lo que sea bienvenido me da igual por lo que sea que es porque se ha presentado ¿quién es el presidente de la UEFA? Ceferín se ha presentado Ceferín en casa de la puerta con una pistola me parece bien total esto es humor para mi agente del FBI es humor sí Pechi por acabar con este tema a mí todo lo que sea apertura de grandes estadios me parece positivo es cierto que hombre repetir lo del Carnot contra el Real Madrid es muy difícil pero también en ese día decíamos que con 50.000 personas ya nos conformábamos y al final terminó con lleno absoluto así que hombre imagínate una media entrada en el Carnot son más de 40.000 personas que sigue siendo una grandísima entrada que es lo que dice Alba también que llenar el el estadio es muy muy difícil porque hay muchas butacas pero oye que todo lo que sea apertura de grandes estadios y además el Barça lo abre porque evidentemente se lo puede permitir bienvenido sea vale pues con esto quedaría listo el debate de hoy no sé si hay alguien por aquí por el chat que tenga algo que aportar muy concreto alguna pregunta concreta que es que hoy ya habéis visto que había Frozen ¿Quién? Frozen Marcos sí parece no 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 Frozen nada estaba estaba concentrado estaba concentrado estoy reventado o sea a mí en el directo viéndolo por tweets nos habíamos congelado los tres menos tú Marcos o sea los tres invitados que estábamos parados ahora yo no vale pues no a ver igual se ha quedado ahí tal bueno a ver no os he metido en la nevera es que hoy ha sido hora y media sin fallos técnicos que luego siempre siempre jiji jaja también con que siempre pasa algo ya está bien ya está bien había pasado antes Marco acuérdate con Frank pero se arregló pero eso no estábamos en directo cuando ocurrió eso pero lo cuento por si acaso así que nada al final han puesto por el por el chat por cierto muchas gracias que el derbi del miércoles se va a ver por teledeporte así que va a haber directo reaccionando aquí en el canal y nada más Alba Marcos muchas gracias por haber estado en el en el directo de hoy también muchas gracias a ti como siempre jope así de a gusto me gusta mucho el formato de los debates este tengo que decir es cierto que hoy no he podido ver las dos primeras partes me las veré en youtube pero he de decir que me gusta mucho el formato y eso que adelante Alba te vas a despedir o te vas a quedar así mirando no estaba atenta escuchando a Marcos nada igual que muchas gracias que repito en la convocatoria ya he tenido más minutos que la mitad de las que van con la selección española y y nada que ojalá repetir y con placer como siempre y por supuesto gracias también a Alejandro Pecci aquí siempre de principio a fin siempre dando el callo la quiniela no va tan bien la quiniela igual ha desaparecido un poquillo en la quiniela hubo dos jornadas que se me olvidó apuntarlo y ahí he metido un bajón impresionante creo que en estas jornadas recupero un poco porque al menos el resultado del débil lo acerté creo que puse 0-0 fíjate la esperanza que yo tenía que hubiera goles en ese día pero ya lo tengo lo tengo jodido falté dos jornadas y me he metido me he metido abajo he dejado de aparecer ahí en la pantallita intenta ganar una jornada clasificarte para la fase final gracias chicos por haber estado en el directo de hoy gracias a todos los que habéis estado acompañando por aquí por el chat si estáis viendo esto más adelante en youtube os recuerdo que os suscribáis al canal activid las notificaciones y si queréis estar acompañando en los directos me sigáis también en el canal de twitch nos vemos en el próximo vídeo adiós chao 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 chao